Y contra Inglaterra, señoras y señores, los saluda Mariano Clos, y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Ahora Mariano, que choque tenemos por delante, un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo, un gran abrazo y ojalá un gran partido. Rodríguez, la juega bien hacia adelante, abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien lo vieron, puede ser! Alcanza a desviar el balón. ¡Gran pase! Rodríguez, la tira lejos de su campo, abre la defensa con un pase entre líneas. Luis Suárez, la manda al área. Tiro el centro al voleo para probar suerte, así, así no sirve. Busca un compañero. Uruguay, acaba de pasar un susto tremendo. Intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Pelota en el palo. Rodríguez, Rodríguez, saca el pelotazo largo. Kiran Gibbs, Smalling. Rooney, abre el juego por la izquierda. La juega hacia un costado. Inglaterra, sigue sin rematar al arco. La juega profunda. Pereira, la juega larga. Smalling. Rooney. Es un pase que rompe la defensa. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Uruguay, se salva por poquito, Don Niembro. Milner. Gran pase a través de la defensa. Uy, qué milagro en el área. Se salvaron. Abre muy bien la defensa con este pase. Cáceres. Estaba atento para cortar. Gargano. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Milner. Lee bien la jugada y corta ese pase. Luis Suárez. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Rooney. Rooney. Gargano. Gargano. Lindo centro desde lejos. Gran corte, justo a tiempo. Ah, bueno. La fortuna le sonríe. Increíble de lo que se salvaron. Pereira. Pereira. Sería lindo un golcito antes del descanso, ¿no? Quieran Gibbs. Smalling. Sigue avanzando. Ahí está, viene. Le pegó. Casi le cuesta el gol. Un claro ejemplo de cómo convertir. La defensa en ataque. La clave está en presionada al rival. Rodríguez. Sterling. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Juega la pelota y la pica. Uh, justito llegó el corte. Cáceres. Pase largo por arriba de todos. Pereira. Pereira. Pelotazo largo a dividir. Balón largo hacia adelante. Nos vamos al descanso final del primer tiempo. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo, en especial los delanteros. Cero a cero. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Estás listo, complemento en marcha. Inglaterra tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Tira un pase largo al vacío. Linda pelota, puede ser. No. La idea era buena, pero... Gargano. Uruguay. Uruguay. Tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pero por favor, así no puede ser. Muy buena maniobra de ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Cáceres. Gargano. Rodríguez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Para los que recién se unen a esta transmisión, no se preocupen, amigos. No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora. Allí avanza con todo. Ese fue un excelente pase en profundidad. Tiro perfecto, pero no tuvo la dirección suficiente. Pereira. Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera. Gargano. 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 Cáceres. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. Rooney. A lo largo, por arriba. Increíble cómo se acaba de salvar. Smalling. La saca hacia adelante. Cabani. Cabani. Kieran Gibbs. Cabani. Rooney. Gran pase. Cáceres. Pase largo al hueco. Cáceres. Qué buen quite de pelota. Gargano. Luis Suárez. La juegan con el arquero. Cáceres. Milner. Es un partidazo, amigos. La juego profunda. Cáceres. 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 Pereira. Godín. Walcott. Nunca la da por perdida. Parecía que se iba a largar esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Cáceres. No voltea. Milner. 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 Abre muy bien la defensa con este pase. Pereira. Godín. Luis Suárez. Walcott. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Necesita delanteros más rápidos. Que improvisen. Que tengan ingenio. La defensa los está superando. golazo. En el momento preciso lo hizo. Estamos a tan solo unos minutos que termina el partido. Qué golazo. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Uruguay se pone en ventaja. Uno a cero, señores. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Gol. Gol. Convirtió y festeja con la gente. Consiguen el empate y vuelven a ponerse en carrera. Gol. Diga algo, don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Rooney intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Gol. 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 aquí está el arquero con el balón Sterling Rooney es un pase que rompe la defensa así definió allí está el gol amigos da la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos pero por favor que le pareció la jugada una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para el toque final ya dieron vuelta al marcador podrán mantener este ritmo busca un compañero busca un compañero el árbitro mirando su cronómetro están a segundo de quedarse con el triunfo agónico final Cáceres Cáceres el árbitro hace sonar su silbato final se terminó podemos considerarla como una victoria táctica claro que podemos se adaptaron muy bien a los cambios del rival incluso incluso